Felices porque, bueno, otra vez el Mariano Morteo en una nueva edición del Festival Regional del Niño está completo, así que muy contentos. ¿Qué aportes han tenido para esto? Mirá, aporte, hemos tenido aportes de todas las instituciones, bueno, acá tenemos el mono, sí, de todas las instituciones de Torquís, de comercios, bueno, obviamente la Municipalidad de Torquís con los espectáculos, y bueno, y también un aporte muy importante tenemos este año que hemos hecho contacto a través de Gisela Llanos con gente de Buenos Aires que nos ha facilitado todo lo que es las golosinas para la parte, ¿no? de las golosinas para las bolsitas, que es Leritier, y bueno, a través de Gisela Llanos hemos conseguido 15 bicicletas donadas y 33 entre monopatines y andarines y bueno, y todo lo que ven acá. Ha sido un récord todo esto, digo porque es impresionante la cantidad de regalos. Hoy estaba hablando con mi papá y yo le decía, hoy es uno de los récords del club, le digo, con 35 bicicletas, y mi papá me decía, no, el récord fue 53. Así que no estamos lejos, no estamos lejos. Ojalá que para los 25 años lleguemos, para las 25 ediciones, lleguemos a los, superemos las 53 bicicletas. Esto está dentro del marco del aniversario 75 del club. Exactamente, estamos ya caminando todos juntos con la comisión directiva y toda la familia verde hacia los 75 años del club, así que el año que viene vamos a tirar la casa por la ventana porque vamos a estar en los 75 años del club.